La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, terminará hoy su paso por Estados Unidos luego de haberse reunido con el jefe de Estado americano Barack Obama. En el transcurso del martes, finalizará su viaje con la visita al MIT y la Universidad de Harvard. En la reunión que sostuvo con Obama, trataron temas como el potencial de la relación bilateral que deben aprovechar para estabilizar el comercio. Además, Rousseff insistió en que ambas naciones deben mantener un diálogo entre países iguales. A su vez, también expresó la preocupación que tiene por el impacto de las políticas monetarias de países desarrollados que limitarían el crecimiento de naciones emergentes. Espere el desarrollo de esta y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde. Avance informativo